¿Qué es la Comisión de Equidad y Género? Va a quedar conformada la Comisión de Equidad y Género con esta firma del decreto que convoca a diferentes concejales de distintos bloques políticos a integrarla y a que ya la semana que viene nos juntemos y empecemos a trabajar en esta comisión tan importante que fue creada este año en el Consejo Deliberante. Gracias.